¿Qué tal están? Un gusto saludarles, estoy completamente en vivo y en directo desde el municipio de Ajuterique, las 12 del mediodía con 3 minutos y dentro de la programación que tienen acá en Ajuterique, el día de hoy hay música de banda dentro de unos instantes, hay también Bojigán en horas de la tarde, Orquesta Delicias en horas de la noche y mañana es el tan esperado presentación de la obra teatral de Los Tres Reyes Magos, culminando con una fiesta bailable con la gran banda aquí en Ajuterique, estamos ubicados en la plaza central porque ya tenemos aquí a la banda Los Gemelos, sería demasiado mencionar Ajuterique sin mencionar la banda Los Gemelos, ellos son originarios de acá y ya están listos, miren, porque están listos para dar o tocarnos una rolita en vivo y en directo para HCH, mi amiga, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿De dónde vienen ustedes? Mi amiga, ¿de dónde vienen ustedes? De Marcana, la más. ¿Vienen a disfrutar de la feria? Sí, con eso venimos. ¿Van a estar todo el día por acá? Creo que sí. Está bueno que la disfruten y que la vivan, más. Sí. ¿Van a estar en la feria aquí? Sí, claro, ahorita venimos aquí a disfrutar un rato y a visitar el San Exiomo. Excelente, mire, vamos a ver entonces la banda Los Gemelos, están por acá, son originarios de este lugar, Gemelos, ¿con qué rolita vamos a comenzar? Buenas tardes. Buenos días, ¿verdad? Buenas tardes, este, no, vamos a tocar un merenguito alegre, un merenguito navideño, ¿verdad? Es que todavía estamos en la temporada navideña porque hasta mañana 6 de enero, ¿verdad? Ya culminamos con la Navidad. De igual manera, invitando, ¿verdad? Todos los pueblos aledaños que vengan para esta bonita feria, como lo es a Euterique. Tenemos una gama de actividades, ¿verdad? Tanto culturales como religiosas. Tenemos fiestas bailables. Hoy por la noche tenemos, ¿verdad? Lo que es el Orquesta de Delicias. Mañana 6 de enero, ¿verdad? Tenemos una obra teatral, como es Los Reyes Magos, única, ¿verdad? Aquí en el país. Entonces, luego, ¿verdad? Está la fiesta con la gran banda. Y luego cerramos el domingo con un bonito carnaval, ¿verdad? Como lo es con New Combo 75. Los invita, ¿verdad? Su señor alcalde Alejandro Rivera y la Corporación Municipal. Este, vénganse, ¿verdad? Contamos con seguridad y va a estar bonito, ¿verdad? Bueno, vamos a ver entonces, pues, vamos en vivo y en directo para HCH, música de banda. Vamos a ver, Banda Los Gemelos, a la cuenta de 1, 2 y 3. Banda Los Gemelos 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 Banda Los Gemelos